¿Qué es el patrimonio cultural? Pues nada, dentro de este gran área de cultura encontramos también las acciones concretas y el plan de actuación relacionado con el patrimonio. El patrimonio viene a ser un repositorio cultural de las identidades y la memoria cultural de los pueblos. En este sentido, conservar, conocer y socializar el patrimonio cultural son medidas fundamentales dentro de lo que decía Silvia al principio, de garantizar la ciudadanía plena de los habitantes de este país. En ese sentido, dentro de todo el trabajo que hemos estado desarrollando en relación con el patrimonio, en contacto con colectivos profesionales, con las colecciones ciudadanas, con los círculos y la gente que está participando en Podemos en toda Asturias, fundamentalmente una de las primeras cuestiones que todo el mundo tiene muy clara es que en relación al patrimonio en Asturias nunca hemos tenido la política clara. En realidad, nunca ha habido políticas patrimoniales en Asturias. Porque, básicamente, cada vez que se nombraba a un nuevo director general, una nueva directora general, fundamentalmente llegaba, arrasaba con lo que había y elaboraba un nuevo edificio, hecho en sus recursos particulares. y elaboraba un poco cuál era la situación general del patrimonio cultural en Asturias e improvisando con una herramienta. En cuanto a esta distribución, pues comentábamos al principio en que vamos a dividir el programa electoral en cuanto a medidas de rescate ciudadano, medidas concretas a poner en práctica los primeros 100 días y ya el programa más de legislatura. En rescate ciudadano no tenemos nada, en patrimonio en concreto, si que entraríamos dentro del paquete y que os exponía a Silvia de ser rescate ciudadano de la cultura. Considerar la cultura como una de las partes en las que se alimentan los intelectos de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Entonces, en ese sentido, el patrimonio quedaría incluido. En cuanto a las medidas de los 100 primeros días, sí que, a lo largo de todo lo que nos han contado los profesionales, fundamentalmente, y los técnicos de administración, sí que parece fundamental desarrollar un... o sea, nada más poner en pie en la consejería de tratar de lanzar una revisión de todo lo que son inventarios, catálogos y cartas, ¿no? de los bienes patrimoniales que componen el patrimonio cultural austuriano, ¿no? Todos estos documentos internos de las consejerías, inventarios, catálogos, listados, constituyen la base fundamental que guía la gestión del patrimonio en Asturias, ¿no? y que garantiza su protección y su conservación. Una vez que conocemos la asistencia de un bien patrimonial, es fundamental tenerlo bien acotado, conocer bien qué es, para poder protegerlo, para poder funcionarlo. En ese sentido, todo lo que nos han dicho los profesionales del patrimonio cultural austuriano, es que estos inventarios, estos catálogos, están pésimamente construidos, ¿no? No hay una unidad, no están normalizados, no están sujetos a normas comunes, y sobre todo no están actualizados y no son completos, ¿no? Hay tipos de bienes que no tienen inventarios en muchos municipios, hay otros que son muy antiguos, hay otros que no siguen los parámetros convencionales de la gestión del patrimonio más reciente, con lo cual, nada más quizá la Consejería lo fundamental es desarrollar un plan de revisión, de actualización y de normalización de todos estos inventarios y catálogos. En cuanto a las medidas, más de fondo, más de carrera de fondo, para toda la legislatura en conjunto y mirando ese horizonte 2030, como os decía, el patrimonio cultural es algo que en Asturias nunca se ha pensado muy lejos, ¿no? Todas las políticas patrimoniales, o la falta de política patrimonial de los gobiernos autonómicos, fundamentalmente lo que ha derivado es en el desarrollo de una serie de medidas y de políticas, fundamentalmente vinculadas a la personalidad de las personas al cargo. en función de las actitudes y de las preferencias personales de los técnicos de la Consejería o de los jefes de servicio o directores generales, se ha apostado por realizar determinadas acciones y no otras. Y además, todas estas acciones fundamentalmente han venido condicionadas por fines eminentemente electoralistas, ¿no? Interesa hacer tal medida porque sabemos que vamos a poder sacar tres, cuatro fotografías y contar nuestros vídeos de comunicación. Nunca ha habido un diseño a medio plazo, a largo plazo, informado por expertos con la participación de los profesionales, con la participación y el acceso a los procesos de integración de la ciudadanía, ¿no? En ese sentido, la medida angular de toda la política de la integración del patrimonio de Podemos Asturias tiene que ser la construcción de un plan director de patrimonio cultural a medio y largo plazo, ¿no? Por eso proponemos la elaboración de un plan director de patrimonio cultural con un horizonte entre 2018 y 2018. A lo tanto, ya no tenemos la realización de la integración. Este plan director de patrimonio cultural sería un trabajo en varias fases, ¿no? Y a varios años vista. Pues fundamental, el primer paso es desarrollar una tarea de diagnóstico, llegar, ver qué hay, ver qué falta, ver qué está bien, qué está mal, conocer recursos económicos disponibles, acuerdos que estén firmados por la autonomía, por organismos internacionales o estatales, valorar los recursos humanos disponibles en los medios de las estructuras autonómicas y, a la luz de esta realidad, calibrar qué necesitamos, ¿no? Para conseguir los objetivos que nos mantenemos. Estos objetivos tienen que, estos objetivos para el plan director de patrimonio cultural, tienen que ser elaborados con la participación de los profesionales que trabajan en el patrimonio en este país y tienen que ser elaborados escuchando a los expertos que trabajan en las universidades del Estado y de toda Europa y en los organismos públicos de investigación, en los museos dependientes de la autonomía. Este plan director tiene que estar construido en base a objetivos claros, informados por expertos y también con un acceso de la ciudadanía a este proceso de deliberación. Los objetivos fundamentales para este plan director irían mucho más allá de la mera conservación o de la mera investigación. La conservación y la defensa del patrimonio cultural es quizá uno de los primeros niveles a los que hay que adoptar y hay que cumplir con ese objetivo y consistiría en anteponer la conservación y la defensa del patrimonio cultural ante cualquier medida desarrollista o cualquier intervención que pueda afectar la integridad de determinados tipos de bienes patrimoniales. Además, trazar nuestros objetivos a medio plazo nos permitirá diseñar medidas, por ejemplo, de investigación o medidas de socialización del patrimonio que estén atendiendo a unos objetivos precisados. Y es todo lo que va a poder evitar esa improvisación, lo que hemos vivido en Asturias, por desgracia, en las últimas décadas. En este sentido, el fomentar la investigación y el desarrollo y la innovación y la innovación en relación con el patrimonio cultural es una de las líneas fundamentales. La autonomía tiene que apostar por financiar investigación, por financiar desarrollo y por financiar innovación relacionado con el patrimonio cultural. El patrimonio cultural supone una fuente de oportunidades muy interesante para desarrollar tecnologías, para desarrollar metodologías investigadoras y, sobre todo, para experimentar fórmulas de socialización. que el patrimonio cultural sea un elemento que nos permita a los ciudadanos y a las ciudadanas acercarnos a nuestro territorio, conocerlo y sentirnos dignos de nuestra propia entidad cultural. En este sentido, con esta apuesta tan clara que planteamos ofrecer en relación con la socialización y la difusión del patrimonio, es fundamental integrar a la participación ciudadana, integrar las asociaciones vecinales, asociaciones culturales, las instituciones locales en la gestión del patrimonio. La gestión del patrimonio cultural no puede ser una cosa que se decida dentro de unos despachos en la consejería en Oviedo. No podemos reproducir ese modelo según el cual el oviedín de toda la vida decidiría las políticas patrimoniales y los objetivos a cumplir de toda la región. Tienen que ser desde las parroquias, desde los barrios, desde los concellos, la gente de los lugares, quienes nos pida realizar determinadas acciones, quienes nos pida conservar determinados bienes patrimoniales. En relación con todo esto, también, en conjunto con todo el ejército, de cultura, planteamos la importancia de dinamizar la función y el funcionamiento de los museos, los archivos y las bibliotecas. Estas instituciones son fundamentales en la gestión del patrimonio y en las actividades culturales de Asturias. los museos, los museos, archivos y bibliotecas que ven en el Principado normalmente están infrafinanciados, no están bien dotados de personal y no cumplen con las funciones fundamentales que tiene un museo. Por ejemplo, los museos son instituciones culturales que están planteadas para conservar determinados tipos de bienes patrimoniales o un tipo de información histórica o cultural que la sociedad es un conjunto de valor, sino que son también instituciones que están previstas para que investiguen y para que socialicen el patrimonio. No pueden ser simplemente almacenes o contenedores de determinadas narrativas históricas o culturales. Tienen que ser instituciones vivas que estén liderando la gestión del patrimonio y que estén liderando la investigación y que estén a la cabeza de las tareas de inclusión de nuestra memoria cultural. En ese sentido, museos, archivos y bibliotecas tienen normativas y tienen reglamentos que en algunos casos están obsoletos por lo cual, sería fundamental revisar esa normativa, actualizarla y quizá renovar algunas cosas. El patrimonio cultural, como os decía, es una oportunidad también para el desarrollo. Es una oportunidad para generar actividad económica, para generar movilidad y dinamismo cultural. En ese sentido, y sobre todo en ciudades que reciban turismo.